Oigan, el día de hoy estoy cumpliendo 49 días utilizando este producto. Anteriormente subí un video cuando llevaba 22 días utilizándolo. Entonces al día de hoy estoy cumpliendo 49 días seguidos de estar utilizando este producto. Que es para auxiliar en el crecimiento de la barba y el bigote. Entonces básicamente estos son los avances que he tenido en el transcurso de estos 49 días. No lo he dejado de utilizar. Entonces pues al parecer creo que sí funciona. Ya ven que también tiene, bueno, uno de los ingredientes es el minoxidil. Pero ya después estuve investigando otras marcas que tienen el 5% de minoxidil. Entonces este también tiene minoxidil pero no especifica qué cantidad tiene. Entonces no sé si es el crecimiento de la barba sea normal por el tiempo que llevo utilizándolo. O sea, el crecimiento normal por el tiempo que no la he rasurado o rebajado o como se le pueda llamar. Entonces prácticamente en 49 días no he tocado mi barba. He estado utilizando este bálsamo. Este bálsamo. Y pues estos son los resultados después de 49 días. Les repito, no sé si sea un crecimiento normal. Que se deba al crecimiento natural después de tanto tiempo que sea normal el tamaño de la barba. Pero pues yo digo que hasta cierto punto sí ha sido, como lo dice el nombre, auxiliar. En el crecimiento. Entonces hasta el día de hoy yo sí he estado muy satisfecho con el producto. Que hasta ya mandé pedir el otro. Este todavía le falta un poquito. Este todavía, bueno, está nuevo. Entonces yo creo que nada más me acabo estos dos y pues ya los dejo de utilizar. Porque la verdad sí estoy muy satisfecho con la cantidad de barba que he alcanzado hasta ahorita. A lo mejor el bigote todavía le hace falta un poquito. O no sé manejar pues. No sé qué. Cómo manejar la barba pues. Irla rebajando. O dejarla crecer más. Despuntarla. No sé, no sé. No sé manejarla todavía. Yo creo que ya más adelantito. Igual ya estaba pensando en rebajarla. Pero les quería enseñar los avances que he tenido en los, les repito, 49 días. Utilizando este producto. Que les repito, dice que tiene minoxidil. Pero no especifica qué cantidad. Les digo, estuve viendo 3, 4 marcas que dicen que de minoxidil. Y todas manejan prácticamente el 5%. Este, bueno, también está hecho a base de minoxidil. Pero no dice la cantidad. Qué cantidad tiene, si tiene más o menos. Pero al día de hoy, la verdad, yo he estado muy satisfecho con los resultados. Si me preguntaran que si se los recomiendo, yo digo que sí. No sé si los resultados tengan que depender de persona a persona, la constancia. Al principio yo lo usaba los, aquí en las instrucciones dice que solamente se usé por las noches. Entonces yo lo estuve usando día y noche. Después hubo como dos semanas que lo usé solamente en las noches y ahí como que no vi muchos avances. Entonces ahorita regresé otra vez a utilizarlo día y noche. Sale. Entonces ese es lo que les quería compartir. Les digo, a lo mejor en el bigote todavía falta un poco. Pero la verdad sí. Sí, estoy contento y de hecho es hasta cierto punto económico también. A comparación de otros. Sí lo siento. Sí lo siento económico pues. A comparación de otros productos. Salí. Entonces nada más quería compartirles mi experiencia con este producto. Hasta luego.